Nos encontramos con Lina y con Juanita desde la finca Primavera de Mátima, donde nos van a contar algo acerca de la historia de esta finca. Bueno, una parte de la historia que hemos podido, lo que sabemos de esta finca es por conocimiento de boca en boca, historias que se cuentan podrán ser ciertas o no, pero se han vuelto como un mito. Entonces nos han contado que esta finca le da el nombre a la vereda, porque era enorme y iba hasta a Faca, y pasaba como que creo que hasta el otro lado del río, o sea, lo que hoy en día llamamos la vereda de la Primavera de Mátima, creo que originalmente era lo que era esta finca. Hay unas historias muy bonitas que hemos podido reconstruir a partir de la historia de la casa. Nosotros, pues nuestra familia llegó a esta casa, ¿en qué año? En 1968. O sea, yo ni siquiera había nacido. Mi papá, pues había muchas historias de esta finca. Y todo lo que hemos podido reconstruir ha sido como, porque encontramos la casa en ruina, y con los años hemos ido pudiendo arreglarla pedacito por pedacito. Al principio solo usábamos dos cuartos de toda la casa y todo lo demás era lleno de murciélagos, hemos roto el techo y con mucho cariño hemos sacado todo lo que encontramos en el sótano para usarlo como la historia de la casa. Entonces en el sótano encontramos, por ejemplo, estas monedas, que después te las muestro bien, en donde dice J de la T, igualmente en una baldosa a la entrada de la casa dice J de la T, y parece ser que esas están inscritas con la fecha de esa baldosa, datan del año 1877, creemos que en esa época construyeron esta casa. Pero también hay algunos mitos que hablan de que la casa era inclusive más antigua, y de que en la época del libertador, inclusive acá, descansó el ejército, pero yo no sé si eso es mito o verdad, porque la fecha de la baldosa no coincide con la historia de las batallas de la independencia en Colombia. Lo que sí sabemos es que todo el camino real y todos los cercos de piedra también son de la historia de la época en que esta casa fue construida. O sea, yo soy artista, entonces a mí me ha fascinado como el tema de la historia de las pinturas que estaban en las paredes, entonces las dejamos intactas para poder contar, pues para que las pinturas hablen de la historia de la casa. Lo que se ve es que hay dos pinturas, una pintada encima de la otra, entonces se han ido escascarando y cuando me puse a restaurarlas, empecé a ver que no sabía si irme por el pintor original o por el que había tapado. Investigando el tema descubrí que un dueño que tuvo esta finca, que era un señor Jiménez, había contratado a un llanero, Jiménez no, había contratado a un pintor llanero para que hiciera los frescos que están encima de los más antiguos. Lo que es muy interesante es que los frescos no corresponden a paisajes colombianos, sino a paisajes europeos. Y encontramos unas fotos antiguas que ahora también, que son estas que te estoy mostrando acá, que son nevados y paisajes que acá no vemos. No hay. Entonces, y hay molinos y nevados en esos frescos de las paredes, entonces es súper interesante ver cómo, digamos, a este sitio tan remoto que tocaba llegar a caballo, que llegaron españoles. Las imágenes de Europa, que en esa época me imagino que se irían en barco hasta allá. La arquitectura misma, pues es una arquitectura muy basada como en unos modelos europeos y no tanto locales. Entonces, pues me parece que los dueños tenían que ser personas que viajaban a Europa y traían como todas esas estéticas y traían esos paisajes europeos y los ponían acá. Es lo que uno más o menos podría como concretar de lo que hemos visto. Las puertas, todo lo que hay acá fue encontrado en el sótano. Había historias de espíritus también, ¿no? Nos daba mucho miedo. Como en todas las casas y más al encontrar las ruinas, ¿no? Las cosas miedosísimas acá. La verdad, las puertas cerradas con todas las fallevas, con todas las trancas y todo, amanecían abiertas. ¿Y que eras a tranca antigua? Sí, sí, sí. Amarradas. Por la noche se oían contar cubiertos. Como de... Muy pasos. No se atrevía uno a levantar los imágenes, si estaban ya los de los cubiertos o qué. Sí, y mi tío contaba que oía cadenas a arrastrarse por el corredor, cosas así raras. Pero nosotras éramos chiquitas y nos daba pánico, no teníamos luz, tuvimos, conseguimos... O sea, esta casa de verdad nos ha costado muchos años poderla arreglar. Nosotros trajimos la luz eléctrica hace seis años. Era con velas. ¿12 ya pasaron? Yes. Estamos viejísimas. Bueno, pero pues, o sea... Hace poco. Pues hace poco, porque toda la vida cuando éramos niñas nos veníamos y eso era con candelabros, uno con el viento se le apagaba el candelabro y quedaba uno en la tiniebla, muerto... Historias que la hacen más interesante aún. Y todo eso era en la época que era como la casa, tal cual era vieja y la habitábamos, pero pues llena de goteras y difícil. Y como que con un maestro que es un genio, también de acá de la vereda, divino, el maestro Armando, fuimos pedacito por pedacito en el lapso de cinco años. Entonces, él solo, con un ayudante, haciendo pedacito por pedacito y fuimos como conquistando territorios, pues como un cuarto, después otro cuarto y así fuimos avanzando, tapar las goteras pedazo por pedazo de la casa, cambiar cada viga vieja, no, todo era un proceso larguísimo. Lina y Juanita, muchísimas gracias, gracias por la invitación. Las felicitamos porque tienen una casa maravillosa. Si ustedes pudieran imaginar qué es un atardecer en este lugar, respirar el aire que respiramos acá, tomarse un buen café. Entonces, sabemos que todas esas historias que nos cuentan tienen mucha trascendencia. Entonces, muchísimas gracias por compartirlas con nosotros. Gracias por acoger también a Nolaima, como ese terruño para ustedes, para su familia y qué bonito que nos hayan compartido esas historias. Con todo, gracias a ustedes y siempre serán bienvenidos. Muchas gracias. De verdad, somos felices de estar acá.